Los chicos son antes del Boca Riva Como saben, el domingo es el clásico el partido más lindo que hay en el país y nada, que es un partido de fútbol y que obviamente los dos equipos vamos a tener que ganar los 90 minutos, pero queda ahí obviamente sin violencia y lo que vinimos a buscar acá es buscar justamente el fútbol sin violencia con los valores y que es un partido de fútbol es un juego y queda todo ahí en la cancha cada uno va a todo pero nada más que eso fuera del campo somos amigos y está todo bien Muy bien, le damos un aplauso a Temaz y ahora la palabra la tiene Frank Frank, ¿cómo era tu infancia? cuando te dieras chiquititos en los 6 y los 12 años Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel estudiaba, los 6 y los 12 números en el estudio y darte cuenta que la educación en la vida de las personas para su crecimiento a lo largo de toda la vida y también soñaba con esto con el club de fútbol llegar a un gran club como Boca soñaba con jugar un partido despacito este fin de semana y disfrutar del club Boca también para que no se quiera jugarlo y lo último ¿qué les quisiera decir a los chicos hoy como mensaje? el mensaje que Frank ahora le quiera dejar eso primero traten de aprender de educarse de estudiar que como se lo dije es lo primordial en la vida de un ser humano y después tratar de disfrutar la vida de ser personas de bien alegres de enseñarles también a a pues a mí me toca enseñarles a ustedes que que en la vida todo es con esfuerzo y dedicación y ante todo muy bien le damos un aplauso con un aplauso la directora quiere preguntar algo quiere decir algo no bueno agradecer la visita